hoy les voy a enseñar a hacer papel picado de una manera muy muy fácil yo estoy ocupando tres colores de papel china los van a abrir completamente yo para que no se me estén moviendo los voy a engrapar pero si tú no quieres engraparlos pues no hay problema de todos modos estas grapas no van a afectar porque al final van a ver el cambio que le vamos a estar dando entonces solamente es para facilitarnos ustedes pueden llegar a hacer hasta cinco o diez pliegos juntos así y no van a batallar yo solamente estoy haciendo tres los van a doblar a la mitad y ahí van a cortar como les comento no no hay problema con que te llegue a quedar un poquito chueco o que no están perfectos a la medida porque al final todo eso se va a arreglar la verdad es una manera muy muy sencilla la que te voy a enseñar y te van a quedar hermosos esos papeles picados para tu decoración bueno pues me pasé para acá porque estaba batallando en el piso vamos a trabajar con una sola parte la otra cuando trabajan después como se dan cuenta tengo tres colores aquí morado naranja y amarillo lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad no no importa que no queden así perfectos aquí porque al final y tampoco lo de la grapa porque al final todo eso va a quedar solucionado gente les voy a explicar sol entonces primer doblez vamos por el segundo doblez ahí van lo vuelvo a enseñar 1 2 y este que es más corto si se dan cuenta es corto largo vamos a traer el corto hacia acá se dan cuenta que queda un trozo vamos a trabajar con este es súper fácil necesitan la tijera con filo fíjense no es el primer paso ahí está o no vamos a hacer aquí un un pétalo un medio círculo como ustedes quieran llamarlo aquí el otro despacito ahí está y abajo vamos a cortar así hacia adentro ahí vamos a dejar como un vamos a dejar aquí un como menos de un centímetro ven y aquí vamos a cortar este trozo y vamos a llegar a donde cortamos ahí está del otro lado igual corten hacia arriba dejamos el centímetro o menos o del tamaño que ustedes quieran a lo mejor quieren menos más llegan al centro y ahí jalan despacito vamos a checar abrir este es el primer paso se dan cuenta o sea no batallamos nada voy a estar tirando la basura aquí para que no se me complique vean ahora vamos a trabajar con estos lados si ustedes lo quieren dejar así ya nada más hacerle unos circulitos aquí pues lo pueden dejar vamos con el siguiente paso el siguiente paso va a hacer vamos a trabajar con este tema vamos a trabajar primero con este triángulo fíjense lo vamos a doblar así ahora hacia adentro y que se formen un triángulo y otro más despacio sin desesperarse para que su papel no se les arrugue ahí está vamos a hacer lo mismo el círculo de la flor la ondita que viene siendo como un petalito aquí ahí y acá el otro es que no sé cómo demostrarles para que no les tape la cámara vean aquí ya se dibujó la otra ahora vamos a trabajar con los demás ok vuelvo a explicar por si es que no se llega a ver bien o no no logré explicar fíjense está solo se dobla aquí en la esquina aquí así se forma el triángulo hacia acá ahora uno más uno más así ok se corta la punta el medio círculo y ahora del otro lado ahí está vamos con la última bueno aquí ya quedó vean quedaron los espacios que habían quedado vacíos ahora si quieren que eso no quede así así vacío ustedes le pueden dar otra figura por ejemplo dobla y acuérdense que aquí es donde queremos la la figura que es en los espacios en blancos aquí se dobla y le pueden hacer lo que ustedes quieran por ejemplo yo aquí voy a cortar una una media luna así y aquí o aquí en medio le puedo dar un triangulito o un circulito no sé ustedes pero es muy sencillo vean con esta y de este que es una media luna un medio medio círculo no sé y aquí el triángulo vean la figura que va a salir vean qué bonito quedó ya nada más quedan estos dos o así lo pueden dejar ok entonces así es como queda una un papel picado rápido y sencillo ahora ya por último para que no quede así como que muy cuadrado van a doblar y van a recortar solamente esta y esta parte esta no porque aquí es donde se va a colgar con la rafia o el micate aquí ustedes yo aquí lo voy a hacer así al tanteo lo pueden ustedes pintar con lápiz una onda así como curveada yo aquí no más lo voy a hacer hacia el ¿cómo se dice? sí, así sin pintar bueno, espero que les haya gustado ya aquí lo colgué en la rafia recuerden que trato de hacer la manera más sencilla para que ustedes no se les complique que sean las cosas rápidas fáciles y muy económicas si es que te gustó te invito a que me regales un like y si es de tu agrado comparte mi video te lo agradecería mucho muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video adiós chau 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 chau